Aquí grabando otro día de anécdotas más, estoy grabando con la cámara y tengo un problema de luz, bueno, y eso que lo tengo en automático. Bueno, decir que nos faltan, bueno, el jueves nos iríamos a Radal Siete Tazas, y bueno, yo iría, de ayer de hecho, estaba pensando, oye Eduardo, podríamos ir a, o sea, pero le dije recién no iría, pero yo estaba pensando que nos podríamos comprar unas toallitas de playa. Y con esa intención íbamos a ir hoy día al supermercado, pero al final vamos a ir a comprar comida, cosas, otras cosas. Eduardo me dijo que no, que es mejor que lleváramos las que tenemos acá, las lavamos y tal. Ah, pero tú no tienes. Hola, ahí está. No, pero ahí me la... ¿Y cómo, cuál va a llevar? Bueno. Tenemos que buscar los trajes de baño, y hoy día también lo que quiero hacer es vaciar el bolsito que tenemos, un bolsito de viaje que tenemos. Entonces, eso. Eso es lo que quiero dejar grabado, quiero dejar registrado. Eso, y bueno, y el resto del video quedaría así como vlog, porque es lo que voy a contar sobre lo que voy a hacer en el día. Entonces, bueno, voy a ir, o sea, ahora vamos a ir al Jumbo, o al líder. Al Jumbo. Vamos a ir al Jumbo, porque yo de almuerzo quiero hacer unos caracos quesos con un bistec. Voy a aprovechar de comprar un poco más de tallarines, unos paquetes más de tallarines. Ay, ojalá que encuentre el champú, es el sedal, que... Esa es como la duda que yo tengo, y si alguien que está viendo el video sabe qué está pasando con el champú, ese sedal. Bueno, ese moradito, el de pelo liso. Porque yo hace tiempo, hace tiempo no lo veo. Y eso, así que... Ahora vamos en camino. Miren, Eduardo ahí está haciendo su propio video del trayecto hacia el Jumbo. Y eso. Yo me voy a echar después, quito el salón. Oye, hoy día está nublado. Y... Bueno, si alguien me ve, que no es de Chile, aquí ya estamos en primavera, ¿cachai? Pero... Pucha, así como que igual yo le decía a Eduardo, yo igual me hubiera colocado porque... Está súper nublado. Sí, está... no está, me da, pero está bailadito. Y yo igual me hubiera colocado una capita, una capita extra. Porque ando así con el... Con el de Doritos, con el polerón. Pero este ya es polerón, ya como más de... Es más delgado. Y yo estoy acostumbrada como con tres capas. Eduardo no, Eduardo es más... Eduardo es con polerón. Más calentino. Y... Lo que pasa es que acá... En Viña... Bueno, y en realidad en toda la zona costera, hasta yo diría yo, está como la séptima región. Bueno, ya me pasé yo. Está como la sexta es... Es así... El clima es así. Y uno al final tiene que... Al final no sabe cómo vestirse. Y los que somos friolentos la pasamos mal porque... En un clima de mucha humedad siempre, aunque a veces hace calor... Pasa que si estás bajo el sol... Viola, pero... Si te vaya la sombra te da frío de nuevo. Y si estás ahí adentro de tu casa... También te va a dar frío. Al menos los friolentos. No hablo por todo, pero... Los friolentos no es pasa eso. Y no es así como... Calor, calor. Ya recién... En diciembre. O sea, en noviembre... Igual es rico el clima y empieza a hacer calor, pero igual hay días... O incluso en el verano igual. A veces en febrero, febrero pasa que todo... Hay días en que... Todos los días... Amanece nublado. Amanece nublado. Amanece nublado. Es mejor irse para... Para el sur a esa época. O sea, a los que les gusta el norte se van para el norte. Pero no. A mí... A mí al menos me acostumbraron. Y por eso... Prefiero el sur. Ahí va la grabación. Va 6 minutos ya. Aparte que nos sirve para saber cuánto nos demoramos en llegar ahí. 6 minutos 20 segundos. Así está el tráfico. Como día domingo. Aquí en calle. ¿Alba? Esta es Álvarez. Esta es Álvarez. Esa es Viana. Esa es Viana. Esa es Viana. Ya. Ahí está la... Ah, todavía no. Bueno, la IST. Ahí está la parroquia. Estación Viña del Mar. Estación Viña del Mar. Ahí está. O sea, por fuera de mi school. Acá hay un liceo. La IE. Ahí está el líder. Yo le decía a Eduardo que podíamos ir al líder, pero no sabe cómo entrar. Ahí está ahí, chicos. Vamos a tener que ir. Otro día vamos a cachar cómo se entra al estacionamiento. Por aquí hay más locales comerciales. Ah. Bueno. Sorry, pero yo soy todo con indicar con el dedo cuando estoy explicando. Ahí está el Maicao. Aquí están... El equipo lo general siempre está cerrado este sector de acá. De lunes a sábado está abierto. El domingo. De hecho, está lleno de puestos. Pero creo que no hay un mesero de nada para ello. Creo que ahí está el Ceremi o algo de... Aquí hay una oficina de la municipalidad. A la mano izquierda. No, la que está ahí. ¿El Ceremi? ¿Hay algo de... ¿Educación? Sí. No, está al otro lado parece. Está por calle... ¿Y lo que está aquí qué es? Es municipal también, pero no sé qué. Bueno. Creo que es juzgada de policía local. Cuec. Creo. Y así está el tráfico, amigos. Pero ahí... O sea, no hay tacos. Lo que pasa es que está en rojo el cerrófono. Sí. Es como el típico taco... De todos los días. De ciudad. O en más. No, es menos. Ahora es menos. La semana es más. Claro. Bueno, yo no paso por aquí. No falta el histérico. Ya. Y aquí... Está el líder. El líder. El líder. O... Más conocido en otros... Como el Walmart. O el Lidl. Este sería el Lidl de España. O el Walmart de... Yo sé que donde va ese bus. Yo sé que por ahí salen los autos. El líder. Pero... No sé por dónde. No sé si entrarás por ahí. Yo nunca he visto entrar autos por ahí. Aquí está el terminal. El terminal de buses. De Viña del Mar. Cuando nosotros... Hasta hace poquito. Veníamos para acá. De aquí tomamos los buses. A cualquier... Bueno. No a cualquier parte. Pero bueno. A Santiago. Hay que tener cuidado. Aquí está el semáforo. A Paga. O al sur. Es verdad. Ahí está. Ahí se entra. Ahí dice acceso. Dice salida y... ¿Acceso? Sí. Dice acceso y salida. Parece que se puede entrar por ambas partes. Pero decía acceso y salida. Te juro. Bueno. Maya. Trabaja Eduardo. Pero no voy a mostrar esa parte. No. No es por ahí. No. No se vayan a confundir. Es en el siguiente. Rojo. Ahí está el yumbo. Tinta. ¿Ve? ¿Ve? Jumbo es Easy. Ahí está el yumbito. Y ahí... Está... La Santo Tomás. Ahí. Bye. Ya. Ahora sí. Vamos subiendo. Aquí también está el Easy. El Easy. Y... El Easy. Ahí está el yumbito. ¿Ve? Nosotros lo dejamos en este. Sí. Para acá. No es la otra planta. No voy a mostrar adentro porque para que no me hinchen que... Porque no se puede grabar acá. No voy a mostrar adentro porque para que no me hinchen que... Porque no se puede grabar acá. Aunque a mí nunca me han dicho nada las veces que he grabado. Pero... Por acá. Nos vemos. Ya amigos. Ya volvimos. Vamos a tomar ahora un cafecito. Un vainilla. Del... ¿De este del Nescafé? Sí, vainilla. En la casa les voy a mostrar... Como ahora. ¿Qué cosa? Puede ser. Bueno, les voy a... Las compras. Les voy a mostrar las compritas. Que son poquitas. Son poquitas. Son poquitas. Pero... Resultaron más de los que tenía pensado. Y yo te compré esta ropa por eso. Donde me compré ropa. Y nos trajimos una cosita para tomar. Y para picar. Eso lo vamos a dejar para... No sepa cuándo. ¿Qué cosa es? La del... Para picar. Ah, yo pensé que... Ah, yo pensé que... Es para la tarde. Como quita. Nos vamos para la tarde. En vez de tomar las sesetas, nos tomamos... Una agüita. O sea, nos vamos a tomar una agüita. Una agüita de la llave. Una agüita. Una agüita. Una agüita. Lo que no me compré fue el champú. Pero... Todavía tengo. Sí. Quiero ver si puedo bajar esto. Está rico el cafecito. Este es nuestro desayuno. Son como las 11, las 12. No sé. 25 baladas. A mí antes no me gustaban estos cafés. Pues yo contigo probé el cappuccino vainillo. Un día que hacía mucho frío. ¿Te acordás? No, no. Andábamos en viña y en la prensa. Andábamos en la salina. ¿Y tú no tomás café? Ya. Bueno, nunca he tomado café. Y ya era tarde. Y fue un lugar así como súper... Era invierno, ¿no? Sí. Era invierno. Se hacía mucho frío. Y no teníamos donde porque ya era tarde. Era como las 11. Y en ese tiempo estábamos hartos. Estábamos todo el día afuera todo el día. Talíamos temprano y volvíamos la noche. Y andábamos a pie. En micrito. Quizá en colectivo. En lo que fuera. Entonces me dijiste, ah, probé. Pues pruebe si no le gusta. Y lo probé. Y claro, hacía tanto frío que aquí, pues sí. Le agarré el gusto. Estaba dulce. Un poquito de vainillo. Pero ese era el cappuccino. El cappuccino es más cargado, claro. Este es vainilla azul. De hecho, este no es café en realidad. ¿No es café? Pues este es vainilla. No es café. Debe tener muy poco café. Este es rico y me gusta. Y después empezamos a tomar el café de la Coca-Cola. que era un café que se llamaba, se llamaba Black Café Black. Y también era rico y ahí nos tomábamos el grande. Pero después de, de cierto episodio y bueno, con la pandemia y toda la cuestión, lo sacaron y, o sea, yo creo que fue por eso, pero no, lo sacaron del comercio. Y era rico. Y era rico. Y era como bien, era como, tenía como ese gustito acaramelado como el de la Coca-Cola, pues. Era rico. Quizás nos volvimos adictos. Mucha azúcar. Lo que sé es que, yo no le eché nada. Y lo encontré muy dulce. Ah, yo sí. Yo le eché. Yo no le puedo echar el café. Al menos a este tipo de café no le puedo echar. El sobre de azúcar, yo sí se lo eché. No, yo sí voy a tomar té o café, tiene que ser con azúcar. Porque si no... O sea, el té solo, café solo, sí que... Ah, está menos con huevo. No, no, no. Un minuto. Ya. Así que, voy a llegar a hacer almorcito. Compramos... Bueno, ahí voy a mostrar lo que compré. Ah, ahí sí compré. Ajá. Así que eso, pues. Amigos, vale. Ya. Muy bueno. Ya. Vamos nomás. Ya amigos, ya llegamos. Entonces, como quedamos, les voy a mostrar las compras. Ya. Eh... A ver... Es que la abuelita parece que la tengo acá. Bueno, todo no lo compré yo. Bueno, son poquitas cosas. Ya. Como hoy día quería hacer caracos queso. Ya, los caracos queso me... Acuérdense, en el jumbo me costaron dos mil cuarenta y nueve pesos. Sí. Los caracos queso. Ya. También compré... Iba a comprar tres espaguetis, pero al final compramos dos. Del número cinco. Out. Están. Otra. Y me salieron... Eh... Dos mil quinientos cincuenta y ocho. Compré una bandeja de posta negra para acero y diez. que me salió 5.524 compré una carne molida de 500 gramos que me salió, ahí está el precio 4.390 con 10% de grasa porque a mi me gusta que la carne molida tenga harta grasa ya para los caracoquesos compré una leche entera Colum que esta está a 1.199 aún recuerdo cuando las leches costaban como 700 ahí y algo después 800 1.199 ¿qué más de comida? eso yo en realidad iba por esas cosas ¿tienes tu boleta por ahí? ¿o la botaste? pero no importa ya bueno como 7.000 pesos ¿sí? las patitas el doctor se adelantó y ya abrió las papas estas estaban como a 2.000 y algo esta está a 3.009 y los juguitos están a 1.300 hay que con bueno nos trajimos dos mojitos y ¿a cuántos? de nuevo 1.300 1.300 cada uno ya 1.300 cada uno los mojitos de Sierra Morena eso lo pagó el perro yo aparte me traje un polerón que estaba como a 15 16 de estos que están ahí en el en la sección de ropa había en no es es como entre blanco plomo plomo no es tampoco bueno estaba clarito y en color blanquito y negro no había más y yo me agarré de este porque siempre ando con ropa negra entonces yo sé que este se ahí de hecho me queda un poquito justito por las mangas aquí entonces también para llevarlo para el viaje me compré de este y aparte me compré una polera de estas básicas ¿cómo se le dice? no tengo idea bueno yo le digo polera todo en realidad pero me compré de estas básicas que a lo mejor me van a decir que están caras pero bueno me las compré ahí porque me gustó y me las compré nomás pero ya esa me costó 5 mil pesos ya sé que es como mucho que yo recuerdo que estas estaban como a antiguamente como a lo más 2 mil pesos yo lo compré ahí seguramente en otro lado es más cara pero ni tanto porque por ejemplo yo he visto que las esas básicas también en las tiendas como el falabella o que se yo están como a 3 mil no incluso andan por ahí con los precios y ahora todo está muy caro todo está muy caro pero la verdad tengo que admitir que no sé qué tan barato lo puedo encontrar en otro lado a eso voy ya y me compré un short de traje de baño short de baño me encontré bueno porque de repente pasa que uno no se coloca el traje de baño porque si o no lo que yo explicaba hace un rato te viste de cierta manera porque está en un lado después se despeja o vas a un lugar y se despejó ay chuta que andáis como con ropa de no andáis con traje de baño esto sirve entonces tú por último te colocáis esto con ropa interior sin ropa interior esto es como para colocarlo con ropa interior da lo mismo pero con polera y eso y te podéis bañar ¿cachai? o te mojáis los pies por último pero cuando cuando ah no es que no me quiero enredar no me quiero enredar iba a decir otra cuestión pero no me quiero enredar pero lo hice pensando en esa en ese tipo de ocasiones porque si o no ¿qué pasa? digan espero que digan que sí digan que sí que de repente es que no lo hice pensando solamente como para el viaje a Radal porque claramente en el viaje a Radal vamos con la intención de bañarnos una tarde ¿cachai? pero yo voy a cuando vas más de vas por hartos días o qué sé yo de repente uno sale y ya a pasear supuestamente y resulta que te encontrá ahí en la playita llegáis a una playita llegáis a un lavo o un río ay está rico no ay pero es que ay que ganas sí o no que ganas de meterse pero justo andáis con pantalón no andáis no andáis como con con la tenida ese pantalón es para eso no sé dónde dejar ese pantalón es para eso que se me va para el lado bueno esa era la explicación que ese short me lo compré para eso ya voy a hacer el almuerzo y ahí les sigo comentando otra cosa bueno ya he pasado harto rato porque dormimos bueno más yo qué barro son como las cinco media seis por ahí fuimos a comprar algo para el avance y porque ya tenemos pan entonces vamos a comer un quequito o sea un poquito de pan un quequito de esta marina que yo pensé que eran como las vi a lo lejos pensé que eran guaguitas pero igual dije que sí para traer y bueno ya tengo doallas al menos yo Eduardo no sé lo que va a hacer Eduardo me dijo de pasadita que a lo mejor una una grande que tenemos la va a partir por la mitad y va a llevar esa creo yo creo que eso va a ser si es que no encuentra otra bueno yo ya lavé los platos hace rato y no pues estoy esperando que sean como las citas de esa hora vamos a tomar once citas y vamos a tomar un mojito con papitas para picar y un poquito de pan el queque y lo que ya mencioné y hoy el día está súper feo y no pues así pasando el día ah y ahora voy a ver un rato el tiktok a ver qué está pasando con con las votaciones de de Argentina y también con el tema del plebiscito de Venezuela así que ahí voy a estar viendo cositas de de actualidad y ahí vuelvo para después cerrar el video ya y llegó la hora de oncear ahí voy a comer papitas ¿no? qué once más sana pero no está tan insana tampoco bueno ahí están las papitas quequitos de ahí vamos a comer un poquito de pan y bueno y por mientras su su mojito así que voy a dejar hasta aquí el vlog ahí sí que estoy muy bueno voy a dejar hasta aquí el vlog el vlog bueno lo que sea video podcast como sea vamos a tomar un sesita vamos a hacer un salud para que salga todo bien en Argentina en Venezuela y bueno aunque no salió nada de cómo va el tema con Venezuela y vamos a ver qué pasa ya así que nos vemos mañanita bye bye Gracias.